hacer público esto, ¿no? Y por supuesto, para eso está el canal, para eso estamos como medio de comunicación, para eso estamos como periodistas, para eso está el noticiero y todo el canal, porque la vamos a acompañar a Zoe, que Zoe nos necesita a todos ahora. Ella padece de una enfermedad, como decíamos un poco, tengo entendido que Zoe tiene 10 añitos y padece de esta enfermedad que se llama escoliosis idiopática. Ahí teníamos un flyer que estamos mostrando, donde se ve su columna vertebral, cómo está con esa curvatura de 110 grados, lo que le permite, por supuesto, hoy le impide tener una vida normal, por decirlo de alguna manera, o una mala calidad de vida. Tiene solución, a Dios gracias sí, ella debe ser intervenida quirúrgicamente, necesita prótesis y demás, pero eso lo van a explicar, lo va a explicar por supuesto su abuelo, Juan Carlos, y vos sabés que gratamente me sorprendió Juan Carlos porque vino con Zoe, así que les doy la bienvenida. Juan Carlos, buen día, por supuesto, gracias por haber aceptado la invitación antes que nada, ¿no? Muchísimas gracias y buen día por venir. Gracias por venir, Diego, ¿cómo estás? No, buenos días a ustedes y gracias por invitarnos, por la difusión. Y bueno, sí, vinimos con Zoe porque Zoe es una nena, como bien lo dijiste vos, tiene 10 años, pero bueno, es una nena muy informada que sabe lo que tiene que hacer para recuperarse. Y entonces, bueno, no sé por dónde crees que empiece. Bueno, la vamos a saludar a Zoe. Hola Zoe, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Bueno, ¿10 añitos tenés? Sí. Bien, ¿vas al cole? Sí. ¿A qué colegio vas? Contame. A la escuela 15 de Mechita. ¿Y cómo va la escuela? Bien. Bien, ¿te gusta estudiar algo más o menos? Más o menos. Bueno, ya falta poco, ¿no? Me decías recién antes de salir al aire, falta poco para cerrar el año, ¿eh? Sí, menos de un mes. Menos de un mes. Bueno, el abuelo me decía que vos estás sabiendo todo lo tuyo, así que, bueno, no tenés inconvenientes en esto, no necesitas esto, ser intervenida, que te operen. ¿Cómo te sentís vos, Zoe? Pues bien, no acepto las cosas así como son, porque sé que me necesito curar y todo eso. Bien, bien, bien. Juan Carlos, ¿necesita prótesis Zoe? Sí. Zoe necesita prótesis. Esto lleva dos años. Yo sé que el tiempo es cortito para explicar todo esto, pero Zoe lleva dos años en esto que se le descubrió, que es una escoliosis idiopática, y ella pasó por todo lo previo a esto, que es el intento antes de una cirugía que use Corset. Zoe pasó, bueno, primero por una empresa llamada Bartanián. Hicieron uno primero que no servía, después nos recomendaron Bartanián. Ese Corset lo usó como cuatro o cinco meses. No nos daba resultado, la curva seguía avanzando, entonces nos recomendaron que teníamos que ir a la ortopedia alemana. Zoe ahí estuvo en una cama Ripser, donde, estando en eso, que es una especie de, que queda una parte de ella suspendida en el aire, y en base a bancarse de eso le hicieron el Corset, la gente de la alemana, volvió a usar también unos cuantos meses. Y, bueno, no, tampoco dio el resultado esperado. Se llegó... Bueno, nosotros vimos, hicimos varias interconsultas con distintos médicos, tanto la alemana como Praglian, Chivilcoy, bueno, llegamos al francés, vimos algún otro médico como Maldonado, que fue el primer médico que... Yo tengo una amistad grande con Carlitos Casadei, fue el primero que la miró y me derivó y, bueno, fue el primero que se dio cuenta que era una escoliosis, no sabíamos la gravedad. Y de ahí empezó toda una lucha hasta que, bueno, la gente... Terminamos en el Garrahan, la gente del Garrahan, consideró que era para cirugía, con una recomendación. Ellos no ponen prótesis nacionales porque se parten, no dieron resultado, entonces tenía que ser una prótesis alemana. Se abrieron las licitaciones, para que no haya confusión, para que quede claro y para que en el momento que nosotros decidimos salir a los medios es porque, a nivel personal, la familia agotó absolutamente todos los recursos que teníamos. De hecho, nos bancamos dos años con todos sin pedir nada. Pero ahora, bueno, la suma de esto, porque llegó... Yo tengo toda la documentación acá. Para que la quiera mirar, mi teléfono está abierto 24 horas. La documentación está... No sé si se ve, si quieren verla, hay absolutamente todo. ¿De qué habla esa documentación, Juan Carlos? Esta documentación habla, primero, que SOE tiene un certificado de discapacidad, ¿sí? Segundo, están los presupuestos de la alemana. Y está la epicrisis, que ella necesita, y está el rechazo del Garrahan a la primera prótesis. Quiero aclarar esto porque después empiezan mucho más, esto es televisión, y va a tener un impacto. Y pueden decir, y, pero, este... Porque ya me llegaron, ayer hasta circuló una... Un... No sé si es falso o erróneo, pero que SOE ya tenía la prótesis. Esto no es así. Lo único que va a haber a partir de la otra semana es nuevamente un pedido de licitación donde se va a presentar la alemana, porque la única que tiene eso es la alemana. Pero se va a presentar por novena vez. Yo tengo los presupuestos y tengo audios enviados. Pero, vamos a algo concreto, Juan Carlos, para que la gente se entienda. A ver, este tipo de entrevistas así públicas, cuando se presentan estos casos, el argentino explota rápidamente, espontáneamente, para ayudar. Sí, está bien. Las cuestiones secundarias son secundarias. Yo tengo que explicar por qué. No, está bárbaro, pero el que quiera ayudar va a ayudar. No te preocupes por eso que... Pero, 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 dejame decirte esto. Lo que va a volver a salir es una licitación, porque eso sí va a volver a salir. Pero con esto llegamos, dejame decir esto porque es muy importante para que la gente lo entienda. Cuando, si las cosas hubiesen sido, no estoy haciendo política ni abriendo ni cerrando ninguna grieta. Digo, si las cosas hubiesen sido normales, SOE tenía una operación. A raíz de esto, SOE hoy tiene dos operaciones. ¿Se entiende? Entonces, dejame explicar por qué es el costo. El costo es porque esto va a valor dólar. A medida que tenemos desestabilizada nuestra economía, esto sigue siendo cada vez más caro. Entonces, bueno, ahora son dos cosas. Una parte es el halo. ¿Sabes lo que le interesa a la gente? Sí. ¿Qué es lo que necesita SOE? Bueno, por eso, pero dejame explicártelo. Necesita hoy por hoy, lo que era una operación son dos, y si yo sigo esperando va a precisar tres. Bueno, por eso pongámonos rápidamente por la positiva, Juan Carlos. Bueno, está bien, mirá. Vamos por la positiva. ¿Qué necesita SOE? Vamos a poner los números de teléfono en pantalla. Vamos a ser más prácticos. Disculpame, pero los tiempos déjamelos manejar a mí. Vamos a ser más prácticos. ¿Qué necesita SOE? ¿Qué es lo que la gente está escuchando? Dice, la solidaridad está flor de piel en el argentino. No tengo ninguna duda, yo tengo muchos años de estar acá frente a la cámara. Y sé cómo reacciona la gente. La va a querer ayudar. Todos la queremos ayudar a SOE. Entonces, ¿está bien que demos el 11-61-28-5590, que es tu número? Sí, perfecto. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien que demos el otro número de teléfono, 2342-44-77-23? ¿Está bien? Sí, ese es el teléfono de la mamá. Bueno, ¿damos los dos números de teléfono? Sí, sí, los dos números de teléfono. Perfecto, que están en el flyer. Sergio, ¿podemos poner nuevamente en pantalla, por favor? SOE nos está necesitando a todos nosotros. Ella necesita dos... Corregime si me equivoco, Juan Carlos. Dos prótesis para ser intervenida quirúrgicamente, que va a ser, si Dios quiere, en el hospital Garrahan. ¿Es así? En el hospital Garrahan, sí. Perfecto. Que ellos necesitan esas prótesis porque... Y la ayuda que están necesitando hoy es para adquirir esas prótesis, Juan Carlos. ¿Está bien? Sí. Perfecto. ¿Qué costo tienen esas prótesis? Aproximadamente, Juan Carlos. Aproximadamente hoy, 30 millones de pesos. 30 millones de pesos. Perfecto. Repito, vamos de nuevo. Podemos poner, Sergio, después los números telefónicos, por favor. 11-61-28-55-90. Repito, 11-61-28-55-90. Correcto. Y el teléfono local, otro teléfono. Ese es el del abuelo, Juan Carlos, con quien estamos hablando. Correcto. El de la mamá de SOE, corregime, Juan Carlos, 2342-44-77-23. Correcto, ese es el de la mamá. Perfecto. SOE, cuando tenga, si Dios quiere, las dos prótesis, ya ahí ustedes se pueden decirle al hospital Garrahan, bueno, acá están las prótesis que la nena necesita. ¿Sería más o menos así? Sí. Sería más o menos así. Lo que ocurre es que lo primero que SOE necesita para la primera tracción, eso se alquila, se alquila y lo tiene toda la gente de la Alemana. ¿Qué es lo que se alquila? Se alquila el halo, la silla de rueda tracción, la cama ortopédica con la tracción. Todo eso se alquila. Bien. Y eso cuesta 11 millones de pesos. 11 millones de pesos. 90 días del alquiler. Bien. Bien. Esos son los aparatos que ella necesita para afrontar ese primer paso. Sí, el primer paso. Perfecto. Sí. El segundo paso son dos barras y 28 tornillos. Perfecto. Eso es lo segundo que necesita. Lo que ocurre es que si no está todo, por una cuestión de experiencia de gente del Garrahan, que si ellos primero le hacen la tracción y después esperan las barras, han tenido casos que después las barras no llegan por los altísimos costos y entonces estamos en otra condición. En un problema. En un problema. Claro. Así que bueno, ¿va a haber alguna cuenta bancaria para recepcionar? Está en el flyber abajo un CBU. ¿Dónde está? ¿Dónde la encuentran? En el flyber que pusimos. ¿En Facebook? Sí. ¿Y cómo es el Facebook? Bueno, el mío es creo que Juan Carlos Ferrer. No recuerdo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Luego, por favor, pasanos bien las direcciones de donde figuran los números de cuenta. Pasanos, por favor, de manera privada y yo me comprometo a partir de mañana, todos los días, dar a conocer esto. Bueno. ¿Te parece? Bueno, sí, sí. Porque nos quedan cuatro minutos de programa. Digo, esto es lo concreto. Después yo me imagino, Juan Carlos, me pongo en tu piel, en la de la mamá y en la de toda la familia de Zoe, el peregrinar, el ir, el venir y todas estas cuestiones. Pero lo concreto es que Zoe nos necesita y no tengo dudas que muchos corazones solidarios van a colaborar. Esto es lo que me parece lo concreto, ¿no? Me decías, contame, reiterame entonces las dos cosas. El primer paso para alquilar estos aparatos. El primer paso, sí, va todo junto. Si no está todo junto, la gente de Garrajal no lo opera porque nosotros viajamos del día 17 para la primera intervención, nos dijeron de Región 10, yo no tengo problema en nombrarlos, que lleguemos, que vayamos tranquilos, nosotros llegamos allá y no había nada. Así de claro. ¿Hablaste con la titular de Región 10, Sanitaria 10? Sí, varias veces fuimos. ¿La señora de Chivilcoy? Sí, es un señor que nos atiende. Ah, un señor. Y no hay respuesta. La respuesta de ellos es la espera, la abrir licitación, volver a pedir, pero bueno, de esta historia yo acá tengo el primer pedido. Estamos hablando ya año y pico permanente insistiendo. O sea, del momento que nosotros decidimos de alguna manera salir a esto es porque no tuvimos nunca más respuesta de nadie. Bueno, bueno. Estamos con el señor Juan Carlos Ferrer, que es el abuelo de Zoe, que está con nosotros. ¿Podemos poner el flyer, por favor, Sergio? Digo, para que se vean los números telefónicos. Eso está en Facebook y bueno, ahí está, perdón, ahí está, abajo creo que está el CBU. Abajo de todo creo que hay un CBU. No, 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 ahí no funciona ningún CBU. Funcionan los dos números telefónicos que estoy dando a conocer. Eso es todo lo que funciona. Bueno, después lo paso porque ya está y está habilitada la cuenta en Banco Provincia acá de Braga. Eso es fundamental, tener ese dato para poderle acercar a la gente. Este es el anterior, hay otro después de esto. No, pero acá no hay ningún CBU, hay números telefónicos. No, por eso, pero hay otro nuevo ya. 11-61-28-55-90. Ese es el número de teléfono de Juan Carlos, que es el abuelo. Y si no, también tenés la opción de la mamá de la nena, que es un teléfono de Braga, 2-3-4-2-44-77-23. Bueno, Juan Carlos, gracias por haber aceptado la invitación, por haber venido a contar esto aquí en la televisión. No, no, gracias a ustedes. Y bueno, esto es obviamente, hay toda la documentación que quieran. Mi teléfono no lo pagamos nunca. Y bueno, si tengo que agradecer a gente sería interminable. Así que les decía muchísimas gracias a todos los que nos ayudan de una u otra manera. Y gracias por habernos dejado expresar un poco cuál es la urgencia de SOE que requiere... Y de acá no vamos a estar cerquita de ustedes en la medida de las posibilidades, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. Y en contacto permanente. SOE, gracias por venir, mi amor. Un beso grande. Gracias a ustedes por invitarnos. Gracias. Y vas a ver que va a llegar pronto tu ayuda. No tengo ninguna duda que te vamos a ayudar entre todos, ¿sabés? Tenés fe en Dios, que no estás solita, no estás sola. Estás con el abuelo, obviamente, que te tiene de la manito, y está mamá, y está toda la familia. Y muchos, como hoy, que nos estamos enterando de vos, que te vamos a acompañar, te vamos a acompañar, ¿sabés? Ahí está. Sí, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos, abrazo grande, gracias. Muchísimas gracias a todos y bueno, esta es la realidad de SOE hoy. Muchas gracias. Perfecto. A partir de mañana yo me comprometo a ir mostrando el CBU y demás, el número de cuenta para poder pasar tranquilamente, que todos puedan tomar nota y demás. Así que lo vamos a difundir permanentemente, que ya está la cuenta habilitada para poder ayudar a SOE.